El día de hoy nos encontramos en el Senado de la República después de haber iniciado una jornada intensa de trabajo preparatoria para nuestro periodo extraordinario del próximo 29 miércoles de esta semana. Es bien importante que ustedes sepan el trabajo que estamos haciendo a partir del día de hoy. Hace unos minutos concluimos una sesión de más de cuatro horas con la Comisión de Estudios Legislativos II que presido y la Comisión de Justicia. Dentro de estos dictámenes tan importantes se encuentra la que nosotros hoy hemos votado en favor de que el artículo 167 del Código de Procedimientos Penales Nacional pueda tener la reglamentación para que el delito de corrupción con actividades como el enriquecimiento ilícito y el abuso del poder público pueda ser sancionado y por supuesto con la adición de la prisión preventiva oficiosa. No solamente eso, sino que además también hicimos modificaciones a las leyes en materia electoral que tienen que ver con los delitos que se cometen en el uso de programas sociales con un uso faccioso, manipulador, con amenazas, con chantaje, engañando, manipulando a la gente. Acuérdense que desde el periodo anterior, en el artículo 4º, los programas sociales se han ascendido al rango de derecho constitucional. Así pues, no podemos permitir que quienes tengan la oportunidad de servirle al pueblo manejando programas sociales lo hagan con la intención de posicionar candidatos y de utilizar y amenazar a la gente. Gracias a estas leyes reglamentarias vamos a tener la oportunidad de denunciar a quien lo haga como un delincuente que comete delitos graves que ameritan la prisión preventiva oficiosa y podremos acudir ante las autoridades para hacer la denuncia de cualquier funcionario del rango que sea desde el menor hasta el de más alto nivel federal. Y eso es muy importante. Los estaremos discutiendo el miércoles, pero quiero decirle a la gente que esto que hemos hecho es un avance histórico en el combate a la corrupción, al fraude electoral y por supuesto a muchos otros delitos como la desaparición forzada de personas, como el robo a transportes de carga en general. es algo muy importante, vale la pena. Estos días les estaré compartiendo el trabajo que vamos a ir realizando con mucho gusto y con muchísima satisfacción de servirle a mi país y a mi estado. Muchas gracias.